¡Ve a jugar con tu primita, que está muy sola! ¡Chiche, chente, sola que se compre un perro! ¡Maxito, no seas malo! ¡Ve que está jugando a la comidita! Cuéntame qué cocinaste. Es una crumbeltutti multi furruti luqui. Parece que le encantó. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami. Pues tu mami es una tonta, cocina como el culo. ¡Maxito, no seas malo con tu prima! Este plato no es nada estético. No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada. Tal vez sea porque no había nada. ¡Shh! ¡Callaí está la boca! Bueno. ¿Qué más preparaste? Esta es una fina hamburguesa gourmet de primera calidad con feta de mortal y choco gripe. ¡Ah! ¡Un culo arrugado sabe mejor que esta hamburguesa! ¿Cómo sabe eso? No preguntes si no te gustan las respuestas. Pásame el pan. ¡Mamá! ¡Está sonando tu teléfono! ¡Noooooo! ¿Bueno? ¿Quién habla? Escúchame atentamente. Tengo a tu hija secuestrada y si la quieres de vuelta vas a tener que pagarme muchísimo dinero, ¿vale? ¡Ah! Pero si es... eh... ¿Cuánto dinero quieres? Un millón y te la mando completa, sana y salva. ¡Está bueno, está bueno! Yo tengo aquí la cuenta bancaria de mi mamá y te puedo enviar el dinero que quieres, pero por favor no le hagas daño a mi hermanita. ¿Por qué tienes acceso a la cuenta de tu madre? Le jaqueé la cuenta para comprar diamantes en el Free Fire. Es un niño idiota que juega Free Fire. Ok, entonces mándame ese dinero a este número. Ok, pero hay un problema, la cuenta tiene 995 mil pesos, y no anda al número 5 porque el teléfono lo rompí, así que tendrás que mandarme 5 mil para que pueda mandarte un millón. Oh, entiendo, mi táctil también está malo y no anda al número 3. Ok, te enviaré 5 mil y tú me envías un millón, ¿va? Ok, ¡dame eso! ¡Ya te he dicho que no juegues con mi teléfono! ¿Por qué hay 5 mil pesos en mi cuenta? Es suficiente para que podamos comer toda la semana. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 6, y todos aquí tenemos 6. ¿Hm? Pues yo tengo 7. ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Es el elegido! Como yo soy más grande, tendrán que hacer todo lo que yo les diga. Y así fue como los esclavos se rebelaron. Oigan, ¿y si jugamos a los egipcios? ¡Qué linda clase me tocó! 10 minutos más tarde... ¿Oli? ¡Su hijo es un demente! ¡Esa estuata no se parece a mí! ¡Perdone mi amo Maxito, la volveré a hacer! ¡Esclavizó a toda la clase y los está haciendo construir estatuas de él! No puede ser, mi hijo solo tiene 6 años. ¡Ya sé que tiene 6, pero es real! ¿Eh? ¡Tiene 6! ¡Maxito nos mintió! ¿Qué? ¡Rebelense, esclavos! ¡Ya vio, por su culpa se me rebelaron los esclavos! ¡Au! ¡Que sea la última vez que me haces pasar tanta vergüenza delante de tus maestras! ¡Ahora vete a tu cuarto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven aquí! ¿Y ahora qué hiciste? Mi único delito es ser un gran artista. La maestra nos dijo que compongamos una canción y que luego la cantemos en la reunión de padres. Y eso fue lo que hice. ¿Una canción? No creo que sea para tanto, cariño. ¡Dile eso a la directora que lo suspendió el mes y a todos los padres que escucharon esta atrocidad! A ver, a ver, mijo, ¿me la puedes cantar? Anda, enséñasela. ¿Qué? ¿Que te la muestres? Que sí, que me la muestres. Está bueno, ahí te va. ¡Pueda a pista, huecho! Mi nombre es Maxito y tengo un papá que lo tengo chiquitito. Mi mamá le pone cuernos y el boludo ni se inmuta. Es más, hasta parece que lo disfruta. Esta escuela es una mierda, la maestra no la alivia, fuma hierba y no convía. La hija, la maestra, me la chingo en la salida. Y a mis compañeras les pego una sacudilla. De este colegio yo me desvinculo y espero que a la directora le rompan el culo. ¡Basta! ¡No puedo escuchar más! ¿Y tú qué opinas? ¡Es una obra de arte! El idiota de mi jefe otra vez no me pagó. ¡Ay no, cariño! ¿Cómo así? No tenemos nada para comer. Pues el gato se ve muy comestible. ¿A mamá? ¿A papá? Yo me encargo de la cena esta noche. ¡Como si nuestro hijo menor pudiera solucionar nuestros problemas! Esta misma noche. ¿Tienen hambre? No, cariño, no te preocupes si no trajiste nada, al menos lo intentaste. Si no trajiste nada me comó al gato. Aplaude dos veces, papi. ¡Patrón! ¿Qué hace aquí en mi casa? Bienvenido, por favor, tome asiento. Tranquilo, papá. El señor Frentasio será nuestro mesero esta noche. ¿Qué? ¿Qué? Aquí tienen sus menús, solo pidan lo que necesiten. Papá, pidele que firme esto. Ok, ¿me lo firmas? Claro, no hay problema. Listo. Ahora eres el dueño de la empresa y él es tu empleado. ¡Oh! Yo voy a comerme a tu hija. ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada. ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo! ¡Tal vez ya apareció! ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Jeje, va a correr sangre. ¡Te extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño, ¿por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño. Y ahora, mientras tanto, el pantalón está acá de asborda. Mientras tanto, Maxito la tiene gorda. ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡¿Dónde estabas?! ¡De vacaciones! ¡¿Dónde estabas?! ¡De vacaciones! ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo. Bueno, cuando se despierte, estoy despierto. Estabas. ¿Por qué no quieres presentarme a tu mamá? ¿Por qué esa señora está loca? No me importa, yo la llamé y ahí viene. Disculpen la demora, tú debes ser caro. ¡Embocaste al diablo! ¡Tú te me callas! Soy Fasha y es un placer conocerla. Con que tú eres la novia de mi niño, ¿eh? Novia y el amor de su vida. Lo mismo decía la anterior. Pero si quieres ser la novia de mi bebé, tendrás que pasar algunas pruebas para saber si eres una niña fiel o una perra infiel. ¡Acepto! ¡Wow! ¡De vacaciones! Creo que tú demasiado. Es por tu bien, hijo. Ninguna niña soporta una bachata de libritos. Ando imaginando a la propia luego a bañarte. Oh, Dios, esto es muy fuerte. Quiones juntos por todas partes. Oh, tu mirada es muy penetrante. ¡No va a aguantar! ¡Wow! ¡De verdad que me ama! ¡Wow! Es la primera chica que no cae ante mi bachata. ¡Wow! ¡Realmente es una chica fiel! Yo nunca lo dudé. Aunque no entiendo, ¿por qué no buscaste algo mejor en lugar de esta cosa? ¡Mamá! ¡Yo la quiero así! ¡Ay! ¡Tú cállate! ¡Estoy hablando con ella! ¡Maxito! Afánate cada lo, Maxito. ¡Maxito! Ella me da plata y comida. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El celular de tu papá! ¡Catiana! ¡Pásamelo, estúpido! ¡No! ¡Eso está muy mal! ¡Tóxica! ¡Vieja tóxica! ¡Pero la puta madre! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Dámelo! ¡Yo doy un chocolate! ¡Dos chocolate! ¡Dá! ¡Dá! ¡Dámelo! ¡Ah, papá! ¡Tú tienes un amante! ¡Sí, un amante! ¡Despertate! ¡Ah, cabrón! ¡Me vas a dar un infarto! ¡La mamá está afuera con tu celular! ¡No! ¡Está por llamar a tu amante! ¡En diez segundos te daré una paliza y te echaré de la casa! ¡A menos que me muera ahora! ¡No! ¡A menos que me dejes hacer una fiesta hasta el fin de semana! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todas las fiestas que quieras! ¡Ah, me la lleve en tu auto! ¡Ay, cariño! ¡No puedo creer que no tengas nada! ¡Qué aburrido eres! ¡Cabrón! ¡Si yo no tengo ningún amante! ¡Este pendejo de mierda! ¡Tienen que adivinar el sabor! ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¡Una play size! ¡Pero si esa ni es esta! ¡Igual que el premio! ¡A ver, pendejos! ¡Córranse! ¡Yo voy primero! ¡Voy a probar este! ¡Esto es agua! ¡No! ¡Es agua eso! ¡Ah, no! ¡A ver de nuevo! ¡Mamá! ¡Van y llevaste al borracho! ¡Aste! ¡Jándate, boludo! ¡Y a tener tabrugas! ¡Ale culo! ¡Deja que los nenes juegan tranquilos! ¡Yo te juro que era agua, amor! ¡Necesito más agua! ¡Vlejo borracho! Bueno, ahora me toca a mí. ¡Mmm! ¡Este tiene buena pinta! ¡Mmm! 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 ¡Dama! ¡Mmm! ¡Coca-Cola! ¿Qué? ¡No, no! ¡Eso no es co... ¡Mmm! 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 ¡Proba esos pichí de gato! ¡¿Qué?! ¿Estás segura? ¡¿Qué?! ¡No, no puede ser! ¡Hay que comprobarlo! La maldad se está por rano de mi otra vez, no lo puedo evitar Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto Ey hermanito, juegas a la play con mi ¡Ay! ¿Qué te pasa? Dañé a un mosquito Ah, bueno, gracias ¡Ay! ¿Ahora qué? Dañé a una araña ¡Me salvaste la vida! Soy un héroe Maxito, ven y saluda a la tía Ah, y sigue con el mismo borrito, ¿cuándo vas a bañarte? Ay Diosito, ¿cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Dañé a un mosquito, tía ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí, sí, claro que lo sabía ¡Maldito hijo de... ¡Dañé a una araña! ¡Ay, alégala de mí, alégala, alégala! ¡Ay, cariño, le salvaste la vida a la tía! Soy un héroe Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted, ¿qué se siente que le salven la vida? ¿Yo? ¿Por qué yo? Dañé a una araña ¡Es increíble! ¡Este niño es un héroe! ¡A de niña mala se nota, mi amor! ¿De dónde lo sacaste? ¡Me lo dio un extraño! ¡Recibiste el dinero de un extraño! ¡Plata es plata, mami! ¡Dios! Te pidió que hicieras algo extraño. ¿Dónde te tocó? ¡No, no me tocó! ¡Ah! ¡Ay, no, mi niño! ¡Ay, ay, mi corazón! ¿Dónde está ese hombre que lo mato? ¡Yo le toqué la pierna y le dije! ¡Oiga, señor! ¡Ah, viejo! ¡Ah! ¿Qué pasó, niño? ¡Maxito sabe lo que usted hizo! ¡Ay, mierda! ¿Qué pasó, Noche? Oye, niño, ten esto, por favor. No digas nada. ¡Ah! Entonces solo le tocaste la pierna, ¿verdad? ¿Qué otra cosa iba a hacer? Nada, nada. ¿Qué pasó luego? Ah, lo seguí hasta su casa y le grité. ¡Maxito sabe dónde tú vives! ¡De nuevo el pendejo del demonio este! ¡Toma, ya no me sigas más! ¿Ah, sí? Yo no voy a permitir que mi hijo sea un delincuente. ¡Ven aquí! Hola, padre Gabriel. Disculpe que lo moleste, pero mi hijo tiene algo que confesar. ¡Maxito sabe dónde trabaja! ¡Tú de nuevo no! ¡Tome! ¡Tome, por favor, váyanse de mi iglesia! Tu hermana está muy triste porque se peleó con su novio el Fer. ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata. ¡Te dije que no digas nada con la palabra Fer! ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer... ¡Ah, exagerada! ¡Evítalo! ¡O la cosa se pondrá fea! ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer... ¡Lucy Bolseta! ¡La Lucy Bolseta! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón. ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¡Ya, claro que sí! ¡Mejor veamos la película! ¡Ay, mira, una de Jennifer! ¡Me gustan mucho las Gabrielas! ¡Las Patricia! ¡Las abuelas! ¡Mi primera novia en Kinderman! ¡Tu madre! ¡Y mi primera novia fue el padre! ¡No! ¡Viejo infiel! ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¡Los que todo el mundo quieren plata! ¿Te enteraste que hoy me pagaron, no? ¡Tenos contactos! ¡Pues yo puse una contraseña en mi puerta para que nadie venga a pedirme plata! ¡Así que adiós, idiota! ¡Ja, ja! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¿Qué vienes a buscar? ¡La plata! ¡Ya es tarde! ¿Por qué? ¡Oh, al! ¡Que quimbe al cine con mis amigos! ¡Contraseña! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Error! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Error! ¡Viejo lesbiano! ¡Error! ¡Y último intento! ¡La puerta se bloquea! ¡Último intento! ¡Sara! ¡Sara! ¿Cuál Sara? ¡Dos huevos por tu cara! ¡Repíteme eso, cabrón! ¡A ver! ¡Dije Sara! ¿Cuál Sara? ¡A ver, dime! Ya te conociste en Guadalajara y si mi mamá se enterra, de ti se separa. ¡Ah! ¡Esa Sara! ¡Debiste decirlo antes, hijo! ¡Toma mi tarjeta! ¡Sí! ¡Mamá, usted que le sabe al inglés, me ayuda con la tarea por fin! ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? ¿Ahora es toda una bilingüe? ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Daddy, hit me! ¡Yeah, go, yeah, baby! ¿Pero qué carajos? ¡Que es mi estrongera! Y así gritaban. ¡Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía! ¿Entonces no era vos la que aplaudía en inglés? ¡No! ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, daddy! ¡Oh, my God! ¡Ya, baby! ¡Ya! ¡Súpame las patrices! ¡Basta, Maxito, por Dios, basta! ¡Sos mala vos! ¡No me querés enseñar el inglés! ¡No era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! ¿Entonces porque gritaba, I'm your mommy, I'm your mommy? ¡Y yo no grité! ¡You're my mommy! Y mi papá gritó. ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Te llevo la parca! ¡Te llevo la parca! ¡No! ¡No! ¡La dio en inglés! ¿Cómo pedí permiso para afaltar al colegio? Versión librito. ¡Vas a llegar tarde a la escuela! ¡Mami llueve y no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Tranquilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 haciendo eso, te pasaste el día entero como siempre acostado en la cama sin hacer nada son las 10 de la noche y tu no te has parado de esa cama no, ya si es imposible porque no puede ser las 10 de la noche si afuera en el día todavía no, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar papotico, tu me vas a decir a mi que tu te duermes a las 7 de la mañana ay no, pero si yo no me levanto me van a dar 7 años aquí papotico, estas son horas de llegar mami, era que estaba jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y llegué y estaba y le cúsame mira papotico, ve a tu habitación no mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar papotico, basta que no te voy a dar pasa navideña, pasa en la vida real pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo si no pasas si te voy a dar papotico, ábreme no, tú me tienes que estar esperando con un semáforo no papotico, salven, que era preocupado por ti, que yo estaba no, bro, bro, si me quitas estos 100 pesos de la mano, bro, te los quedas que, si te los quito que, si, si, bro son míos si corto, carnal no pudiste, bro ¿qué? espérate, bro espérate cálmate, bro cálmate, bro ¿qué? muy vato loco ¿qué? bro, ¿qué estás haciendo? ¿te quedo qué, carnal? bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡ah, carnal, no! lo que pasa es que como me dijeron, carnal que mi piel es muy seca, carnal me dijeron que me echara crema, carnal para que no se me resecara la piel ¿qué? ¿qué? bro, pero de esa crema no, bro ¿esa crema es para los duritos o para las tostadas o para las papitas? ¿qué? bro, ¿entonces cuál crema es? ¿qué? bro, pues es de esta, bro esta crema para el cuerpo ¡ah! con razón yo sentía que algo andaba mal ¿qué? ¡ah! ya ni pedo ¿qué? ¡eh! muy vato loco Tom York perdóname, me olvidé ¡bro! ¡híjalo, carnal! ¡me acabo de encontrar una esfera del dragón! ¿qué? bro, pero esa no es una esfera del dragón ¡no, sí, carnal! hombre, que me la encuentro en copa, el carnal y que la agarro y que me salgo corriendo ¡hombre, me siguieron todos los policías, carnal! no, es que todos quieren la esfera del dragón, carnal ¡hombre, déjame, le pido un deseo al chelón! ¿qué? bro, no puedes, bro y aparte son siete ¡ah, bueno! entonces déjame, voy por las demás, carnal acabo que ya sé dónde están están en copa ¿qué? ¡hombre, ya vengo! mientras, mientras mandarle un whatsapp al pícoro ¿qué? ¡eh, muy vato loco! monta en tener la ropa mejor ¿qué, qué? ¿por qué llevas ahí? ¡ah, bro! esto es un baúl del tesoro, carnal y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿qué? ¿qué? ¿quieres ver lo que contiene? sí, 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 bro, sí suéltate con un 50 ¿qué? un 50 no es por ver Simón sí, sí, bro, está bien, ten a ver, a ver ¿qué? ¿un pollo? ¡eh! ¡eh! ¡dame los 50! ¡eh! ¡murevato loco! buenas tardes, oiga buenas tardes buenas tardes oiga, sí tendré unos tenis de mi talla soy del 7 ¡ah, sí, oiga! ¡claro que sí! a ver, a ver estos no a ver, estos no, oiga, esos no son ah, bueno, a ver ¡ah, son estos! ¿qué? son esos ¿qué? oiga, ¿qué tienen adentro? ¡ah! ¡es mi lonche! ¡es mi flauta! ¿qué? ¡eh, mure viejo loco! ¡no nos vas a cargar! ¡on night! ¿qué, bro? ¿por qué te vestiste así, bro? ¡eh, qué onda, bro! ¿cómo me reconociste, carnal? ¡eh, bro! porque tú eres el único ridículo que se vestiría así y aparte, ¿por qué estás así, bro? ¡eh, bro! lo que pasa, carnal es que este es mi disfraz, carnal para que la gente no me reconozca, carnal es que lo que pasa es que como soy bien famoso, carnal la gente llega a pedirme fotos, carnal y después llegan los helicópteros, carnal llegan las noticias llegan los soldados y la FBI, carnal y no, no soy toda una celebridad, carnal ¿qué? una celebridad, carnal ¡bro! pero ni eres tan famoso, bro y aparte, tú ni eres tan famoso ¿quién te crees, bro? ¿te crees yo sin mí, pero qué? y aparte, igual eres bien feo, bro ¿cuántos días tienes sin bañarte? y luego partirá todo torcido y crecido ¡eh, muy gato loco! ¡es famoso! ¿qué, bro? ¿pero qué haces aquí? ¡ah, bro! lo que pasa es que mi vehículo se quedó sin gasolina, mira ¿qué? ¿qué? ¡eh, bro! ¿tú no tendrás gasolina? ¡ah, sí, bro! a ver por aquí está, bro a ver déjame checo ¡ah, sí, sí! ¡ah, sí, mira! aquí está tu gasolina ¡no, bro! la gasolina es como un líquido, carnal ¡que sí! ¡ya sé cómo es la gasolina! ¡pinche loco! ¿ya está grabando? ya quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea siento que nunca he peleado con un boxeador como yo yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo eh, a tres rounds lo noqueo el sabrosito Velázquez ¡no! ¿a qué me parezco? ¿qué? ¡o plástico! no sé ¡ah, bro! a una lagartija mutante a ver, bro ¿cómo que pasó? como que una lagartija mutante ¡bro, sí, soy el mismísimo! ¿qué? ¡ah! 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 ¡ya me enojé! ¿qué? ¡el dedo gordo! ¡bro, bro, bro! ¿qué? ¿qué pasó? ¡qué rápido, ve? ¿qué pasó? ¡me encontré un tesoro, bro! ¿qué? ¡ayúdame a salvar! ¡ahí voy, bro! ¡dios! ¡sí! ¡sí! ¡somos ricos! ¡somos ricos! ¡somos ricos, bro! ¡somos ricos! ¡sí! ¡voy a ser rico! ¡voy a ser rico! ¡sí! ¿qué, qué, bro? ¿por qué, bro? ¡hombe, carnal! ¡me acabo de encontrar un hueso de dinosaurio, carnal! ¡un fósil! ¿qué? ¿dónde, bro? ¿dónde? ¡hombe, mira, ven, carnal! ¡hombe, carnal! ¡hombe, carnal! ¡hombe, carnal! ¡hombe, carnal! ¡lo voy a vender en el museo por tres millones, carnal! ¡y un Bugatti! ¡hombe, ¿y un avión? ¿y dónde está, bro? ¡hombe, ¿dónde está? ¡hombe, carnal! ¡hombe, carnal! ¡hombe, ¿vó a ser rico? ¿qué? ¡hombe, pero...! ¡vó a ser más rico que el canelo! ¡Eso no es un fósil! ¿qué? ¿entonces qué es? ¡Eso es un hueso de un pollo! ¿qué? ¿y no vale? ¿qué? ¡no, bro, no vale nada! ¿ni poquito? ¡no! acabo que no quería ni los tres millones, ni el Bugatti, ni nada de eso. ¿qué? ¡mueh! 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 ¿Te puedo hacer una alivianza? Mucha pelota Tiene cuatro patas, dos manos y tiene algo atascado ¿Qué es? No sé, hijo Dale, mamá, no es tan difícil Bueno, dame una pista Mirá por la ventana ¿Por la ventana? ¡Te dije que no usa mi auto! Mati, ¿comemos algo? Te acompaño, pero no quiero comer nada ¡Ay, qué rico! Oye, no, pero es mío Dijiste que no querías Bueno, pero ahora quiero ¡Hola, Mati! ¡Ay, día de compras! Vamos a gastarnos todo Ay, me siento reculpable Gasté un montón Pero vamos yendo por el auto ¿Qué se hace de nuevo? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, es que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría ninguna operación estética Me parecen horribles Mati, ¿pero qué te hiciste? Ay, te gustan, son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, ¿pero el vino no te cae mal? ¡Nah! ¡Ay, me cago, me cago, me cago! ¡Que me sale el chorro! ¿Qué es esto, boluda? Ay, miren ahí ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron, ¿te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda, salí este horrible Pero es peor que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! ¡Basta! Ay, Floppy Ay, perdón, Floppy, perdón Me pasa el dedo Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Bueno, ¿quién se está riendo como pendeja? Ajá Hola Hola ¿Aca limpian autos? No Somos una agencia de abogados Pelotudo Estoy de acá con todas las cosas Bueno, si querés estacionarlo por acá Y te lo limpiarán I don't think so No, 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 no I don't think so No, no, no It's never, ever, 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 ever gonna happen I don't think so No, 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 no I don't think so Bueno, son 50 pesos ¿Cómo? ¿50? 50 No, yo no te voy a pagar ¿Cómo que no me vas a pagar? ¿Por tirarme aguita? Pero vos sos un reverendo hijo de pu... ¿Ah, no me vas a pagar? No ¿Ah, no me vas a pagar? Ay, pero ¿qué haces? Ay, Mati, tengo un mes de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste, préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tienen descuento Bueno, ahí tenés Come ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón Mati, pero tienes todo eso Oye Oye, le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean ¿Me das un poco de tu... No, cómprate uno Cómprate, déjate Yo le dije que me devuelva los 7 pesos Mati, Mati ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada, mi... 7 pesos yo le pedí Mati, guarda silencio Venimos a escuchar El Bosque Hay una película en el cine que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Cobrimos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? Mati, cállate Cállate ya ¡Ah! Mat 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 Mat, mira Tsunami Mat 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 Tías, no corras Mat Mat, contá cuántos segundos hago bajo del agua ¿Cuánto dices? Mat Mira, soy una sirena Mat Mat, pero tú deberías ser un tiburón ¿Tiburón? ¿Tiburones? Mat 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 No dejan de comentarme Esto en mi último video Hoy fui a hacer una caminata En la punta de una montaña Y al revisar los videos Encontré Esta criatura Muchos me comentaron que era un duende de las montañas O una simple muñeca que dejaron ahí Por eso me metí a internet A buscar pruebas Y ahí encontré Este video Hola mamucha Mira dónde estoy Estoy acá en Machu Picchu Estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo Este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerla ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño Está todo induntado Todo cagado ¿Sabés que dejaron el solita ahí Se induntó Se llenó todo de agua? ¡Horrible! Ay, tengo un papelito Y esto seguro que no fuiste tú ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Oh, princesa de Avalor Dejadme lluvir Ahí va Oye, pero ahí está la puerta ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡No, ma, compadre! Carnal ¡Eh, guasa! Hostia, señorita Pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazo Me pego un tiro en los huevos ¿Qué conquiste? Che, Gordi ¿Me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale Dale, que tengo un cachito Chuborrenos Che, vamos a la habitación Le damos matraca Y esta es la habitación real Hostia, pero qué linda, joder Una libélula, hostia ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hola, Nueva York! ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Yo no puedo empezar así Hermoso que es Pata ¡Ay, mira los perritos! ¿Quién tiene mejor culo? ¡Qué bien, mi amor! ¡Dale, que te paso! ¡Dale! Vení, subí, temoracha Con los huevos planos ¿Dónde tiene el botón para enchufar el celu? Yo cuando sea padre ¡Ay, papi! ¡Se me cayó! Toma ¿Por aquí? Agachate y comételo Papi, déjase el de Malbec ¿Qué me viste? Cara de heladero, pendejo No sé ¡Hijo, tenés que aprender a cruzar la calle! ¡No podés cruzar como loco! ¡Aprende de mí! ¡Pastolitas! Yo con eso... ¡Aquí ir al baño! Metete esto en el orto Y dejate de joder Papi, atrápame Vamos, Michi, vamos, dale, vamos ¡No, no soy un gato! ¡Ahí voy! ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasa? ¡Ay, está cerrado! ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar Para tomar unos chupis ¿Qué último es esto? Bueno, nos vamos a ir dando, por favor Y ahora sí, vamos a la excursión Vamos Tengo una pregunta Toma, tírame esto al tacho ¿Puedo ocupar un dron? Sí, obvio Todos los que quieras Eso está re permitido ¡Yares! Disculpe, señor ¿Sí? No veo Ah, vení Vení, subíte Te subo Subíte a la baranda ¿Cómo puedes reducir el incendio? Así, nene Chicos, cuidado Por favor, que acá resbala Con máxima precaución ¿Eh? Sí, nene Tené un pucho Ay, ¿para dónde era? ¿Te acordás, nene? No No, pero no se puede pasar ¿Sos pelotudo? Haces así, pasás ¿Qué tenés? ¿Tres años? Ir más de 70 metros de altura Sí, y yo también sabía Que mides como Buenos Aires Ah, pará, pará, pará Escuchemos todos al sabelo todo A ver, contanos, ¿verdad? ¿Por qué no das vos la clase? Dejá de interrumpirme Guantes inteligentes Bueno, me compré estos guantes Que son buenísimos Creo que se llaman tipo guantes Pro PR Pero vos los frotás Los frotás así Sirven mucho para estos climas Cuando hace mucho frío Y Cerrás la mano Cerrás el puño Y Es muy bueno Mati, ¿pero por qué sonríes tanto? Que se me congeló la cara Ay, vamos a tomar un cafecito Pero acabamos de empezar ¿Qué impacto? Con las pelotas congeladas Mati, vamos a ver los glaciares No quiero ver los árboles Mirá lo que encontré ¿Qué? Mirá ¿Qué? Esta Esos pelotudos Corre que te alcanzas Ven, dejo de mierda Mati Pero no hace nada de frío Con tremenda cara de foca Obvio que no tiene frío No, no Mati ¿Pero por aquí trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron Que tenía que anotarlo a la habitación Mati Intercambiando los cuadros cada cinco minutos Horrible Horrible ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ay, no! ¡Le puso a maldad! ¡Ay, mi boludo! ¡Me encantó! ¡Canto! ¡Va! ¡Te cagaste, boludo! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Te he fumado! ¡No! No sé qué hice No, abstracto Acá te copiaste, boludo Te copiaste y lo colgaría a mi cuantón Ese lo quemaría A ver ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Qué frío! ¡Egu! Está muy bueno ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? ¡Horrible! ¡No! No le creas, no le hagan nada Así ya está Ya está Esto le falta un montón de... Bueno Voy yo ¡Tarán! ¿Les gusta? Sí Está buenísimo Vamos, carajo Bueno, a ver el tijón ¡No! Ay, me gustó más este ahora Ah, verdad ¿Les gusta este? Oe, comenten Este es número uno Y este número dos ¡Mua! Los de la primera fila Comiendo en clase Sí Eh, Javier No estarás comiendo en clase ¿Eh? No No te quiero... No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi Me pasa el ketchup Porfa No Yo tengo la salsa de barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Los de la primera fila Copiando en un examen Javi ¿Eh? ¿No estarás copieteando en el examen? Eh, no Javi Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula La pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google La pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, sí ¿En qué año Empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año Que no lo he escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Cuando te encuentras a tu profesor En el supermercado Una de estas Javi, Javi ¿Qué, qué? ¿Ese no es tu profesor de matemáticas? Sí, sí Pero no le digas nada, por favor Hijo, que sí Venga, vamos a saludarle Mamá, por favor, no Que sí, que ya verás ¡Profesor! Aquí, aquí Hola, hola Qué guapo es en persona, ¿no? Estoy bien Mamá, por favor Que es mi profesor Hola, buenos días Hola, bueno Tú deberías ser el profesor de mi hijo, ¿no? Sí, sí, soy yo Bueno, yo soy la mamá de Javier ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Qué tal, Javi? Mal Y bueno, ¿qué tal se porta el crío? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, últimamente se porta un poco regular, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, me distraigo un poco Bueno, pero en el último examen saca un 8, ¿no? Me dijo No, no, bueno En el último examen tiene un 3 ¿Cómo? Javier, ¿eso es verdad? No, no, pero es que Javier, tu madre no se la puede mentir Bueno, vámonos ya, ¿no? Amigos, bebés, tenés Cuando ponen una película de miedo en clase Bueno, hoy, como tenemos una hora libre Vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niños! ¡Bien! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas Peppa Pig y sus amigos Mickey Mouse y sus Mickey herramientas ¡Ojo, profe, pero esas son un truñame! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película Bueno, bueno, tranquilitos Hombre, ya, con el Rulas Bueno, seguimos Peter Pan 2 Un silencio oscuro en la noche Esa, esa, tú, de miedo No, no, de miedo no Sí, sí, de miedo, sí Voy a apagar las luces para que dé más miedo ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! Madre, tú, me estás dando miedo hasta mi coleguita Bueno, bueno, venga, que empieza Niños de antes, en un restaurante Muy bien, y para el peque Pues mira, yo voy a querer el menú infantil Que viene con macarrones Fanta de limón Y de postre, un helado de chocolate Perfecto En 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias ¡Qué rico! Niños de ahora, en un restaurante Muy bien, ¿y para el peque? ¿Cómo que el peque? Te enchufo así con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón Mira, que no me calientes Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha Con las patatas más grandes que haya ¡Eh! Y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí, enseguida te lo traigo A ver, el camarero ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento Venga, perfecto Pero, hijo, que te han dicho que no ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba A ver, por favor Voy a poner un poquito de música relajante Que estás tú muy apagado Van con motor a la chuleria Cuando te quedas a dormir en casa de tu abuela ¡Qué bien que hoy te quedas aquí a dormir, ¿eh, cariño? Sí, sí, abuela ¡Qué bien, ¿eh, cariño? Sí, sí Sí, cariño, sí Pero, abuela, no me he traído pijama No te preocupes, cariño Yo te dejo uno de los míos Vale, vale Toma, corazón, ponte este Pero, abuela, esto huele un poco mal, ¿eh? Bueno, es que no lo he lavado, pero póntelo No, yo esto no me lo voy a poner Javi, ponte el pijama Que no, que no ¡Que te lo pongas! Vale, vale Bueno Sí Dame el mando Abuela, pero que pones mi película favorita De eso nada, que quiero ver la telenovela Vale, vale, toma, toma Bueno, venga, Javi, a la cama Pero si son las ocho de la tarde, abuela Nada, nada, es tardísimo Venga, a la cama Abuela, ¿esto qué es? A ver, ¿qué dices? ¡Uh! Mira, mira ¡Mi dentadura postiza! ¿Qué? Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio ¿Cuál profesor le huele el aliento? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido Sí, sentados todos Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que Yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo ¿Vale? Oye, decirle ya que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Quién? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pon que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Cuando te compran una moto ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates Y mis padres me han castigado Pues yo he suspendido siete ¿Qué suena? Ahí va, es el Rulas ¡Ay, chavales! ¡Vamos! ¡Ay, que viene para acá! ¡Rulas! ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va ¡Cómo mola! Rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué roba ni roba? Pero si me la han comprado mis padres Porque solo me han quedado tres Ya, claro Yo quiero probarla Sí, hombre, no, no, no Santi, que te la piñas y me rompes la moto Por favor, déjame probarla No, Santi, que me la gripas Que es nueva, tronco ¡Por favor! Joder, colega, mira, anda Píllala, píllala Pero verás el galletón que te metes Bien Santi, ten cuidado Pero písale Písale, Santi Bueno, pero no tanto Va demasiado rápido, ¿no? Tú, 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 tú ¡Santi, para! ¿Qué hago? Tú, tú, que se la piñas Madre, tú, que se la he pegado ¡Rujo, Santi, mi moto! Ya no me gusta tu moto Cuando nieva en el colegio Ahí va ¡Está nevando! Es verdad, está nevando ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa, abéjanos No, chicos, que hace mucho frío Porfa, porfa, porfa Por favor, profe Bueno, venga, vale Pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos Una vuelta rapidita y nos metemos Que hace mucho frío ¡Madre, tú, que de nieve! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos No corráis, que el suelo nos bala ¿Quién ha sido? ¿Así? Pues toma Oye, qué mala Me cago en todo ya Profe, se me está llenando el pelo de nieve Profe, a mí los guantes me quedan un poco grandes Tú, tú, Rulas Hazme una foto con la cachimita y con la nieve ¡Chicos, mirad esto! ¡Wow! ¡Qué guay! Oye, levantad ahí Que te vas a poner malo Venga, venga ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer pie ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Uy! ¡Batalla de pelotas! ¡Batalla de pelotas! Gracias.